El ingeniero Citriano Chávez Y que también tuvimos el apoyo para con nuestro ex delegado Si quiere dar una plática a los compañeros, aquí lo esperamos ingeniero antes Que ha trabajado con muchas ganas a pesar de que quieren tomar la presidencia muy seguido Pero que le ha echado ganas y que es fuerte y que no es una persona como muchas pasaron antes No es un títere, es un compañero que le ha echado muchísimas ganas Todo esto que yo le estoy diciendo lo van a saber allá mis compañeros, pero no importa Tenemos que agradecerle a la persona que le ha echado muchas ganas No tenemos que agradecerle a otra gente que nada más a unos cuantos apoyaron Tenemos que agradecerle al ingeniero porque él no ha visto ni color, no ha visto ni religión y ya ha apoyado muchísimo Ya está el comité ingeniero, el comité de la organización Mio, ya está Ya está y son los que con ellos vamos a trabajar, ¿estamos? Estamos abriendo las puertas para los que quieran anexarse dentro de la organización Mio Afiliarse dentro de la organización Mio Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muy buenas tardes a todos y a todas, vecinos y vecinas del FITSI y de otras comunidades que hoy se reúnen aquí Primero pues quiero felicitar al ingeniero Valente, a quien solicito un fuerte aplauso Que en estos días que se ha integrado la organización le he echado muchísimas ganas Para ir formando esta estructura que necesitamos para seguir trabajando en beneficio de la gente Gracias por su trabajo, en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, de las familias que más necesitan La asociación civil en alguna ocasión le preguntaban que qué significaba el movimiento indígena Otomi Digo, no hagan caso tanto el nombre, mejor háganle caso quienes la integran Si no es otra cosa más que personas ayudando a personas Ese es el verdadero significado de esta asociación civil Personas ayudando a personas Ese es el gran movimiento que se ha ido generando durante muchos, pero varios ya años Y que está teniendo frutos en diferentes comunidades Hemos transformado la zona rural En la zona rural existen carreteras, drenajes, electrificaciones, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento Pero es gracias a la gestión de un grupo de ciudadanos que han estado dispuestos a lucharle ¿Quiénes son? Gente de Capula, de La Huerta, de Ex Hacienda, de La Estación, del NIT, de la Felipe Ángeles, de San Nicolás, de Remedios, de Cerritos, de San Juanico, del Puerto de Xtí, del Ustejé, de Villa de la Paz, del Bolle, del Taxto, del Dexto, de Panales Y si hablamos de municipios, estamos hablando de la presencia en 15 municipios del Estado En donde estamos dando resultados No sé si ustedes se han enterado que me parece que fue el día de ayer En donde sale en uno de los medios Diciendo que van a pedir al secretario de gobierno del Estado Pues para que Cipriano Charles le pare De ir a otros municipios ¡Qué ingenuidad! Imagínense coartarle la libertad a un ciudadano Por ayudar Pero ¿saben cuál es la sorpresa? La sorpresa es Que cuando gente de otros municipios Que vieron Que estamos llevando recursos millonarios En otros municipios Dicen Si no los quieren allá Que venga Cipriano Charles en este municipio Porque aquí sí lo necesitamos Entonces lo que antes pensaban Lo que antes pensaban Que era un ataque Hacia su servidor Pues resulta que resultó todo lo contrario ¿Sí? Porque sí fui a pararme A Cardonal En una reunión de más de 5 mil ciudadanos En la cual Gracias a la intervención De la organización Sion Y del movimiento indígena Llevamos un recurso De 18 millones de pesos Para un sistema de agua potable No lo pudo hacer No lo pudo hacer El ciudadano Este Representante de los De los De Cardonal No lo pudo hacer Tuvo que ir gente de fuera Organizados con la fuerza de ustedes Con la fuerza de los pueblos De Ixmiquilpan Y de otros municipios Lo que no pudo hacer Un gobierno de Cardonal Lo hicieron Lo hicieron Organizaciones Que no me digan entonces Que nos van a perder Eso es falso Están molestos Porque no Lo que no pueden Lo estamos resolviendo Afortunadamente Tenemos el gran apoyo De muchos pueblos de Cardonal En la comunidad De Tolantongo Prepararon una comida Como ahorita Estaban esperando Que fuera yo también No pude ir Por el trabajo Que tenía que estar En la Ciudad de México Ya no pude asistir A esa reunión Pero la gente Está contenta Porque sabe Que se va a terminar Su pavimentación De su carretera Al centro turístico De Tolantongo Imagínense entonces Que me digan Que ya no vaya Está bien Ya no vamos a ir entonces Nos vamos a quedar Pero vamos a seguir trabajando Pero ahora vamos a mandar A Valente Y quien más quiere ir Que vayan otros Ya no va a ser Pero que vayan otros Que vayan otros ciudadanos Dispuestos a dar la vida Su esfuerzo Su talento Por lograr Que transformemos Nuestro pueblo Los pájaros Empezaron a chillar Cuando sacamos El anuncio De que vamos a buscar Tener un equipo Profesional de básquetbol Todos los deportistas Yo estoy esperando Que digan Que van Que piensan Que opinan Pero que hablen Los deportistas Porque los políticos Tuvieron su chance Y han tenido su chance De hacer lo que quieran De transformar Ixmiquilpan Si no lo han hecho Es o no han querido O no tienen el talento O no han podido O simplemente No quieren saber nada Del desarrollo De los pueblos Pero han tenido Su oportunidad Entonces Yo no quiero escuchar El mensaje La opinión De los políticos Yo quiero saber Que opinan Los deportistas Fíjense nada más Como que les pusimos Una trampita Si Con ese anuncio Y cayeron Muy facilito Los políticos Cayeron muy fácil Porque por sus ansias De detener El desarrollo De nuestros pueblos El FITSI Lo que se ha hecho Es muy poquito Se merece mucho más Se merece muchísimo más Pero Vamos a dar Paso a paso Pero con el apoyo También De este gran comité Que se formó aquí Que Si me gustaría Pues presentárselos Ojalá Que Se pusieran de pie Que le demos Un fuerte aplauso Porque ese es el reconocimiento Que van a recibir Muchas felicidades Compañeros ¿Dónde están mis compañeros Que forman el comité Del movimiento indígena? Y te felicito Por tu valentía Porque te voy a pronosticar Lo que sigue Sigue la crítica Sigue el ataque A tu persona Sigue la denostación Sigue la difamación Pero mientras tú Traigas bienestar Traigas recursos Y traigas Apoyos Para la gente Que más necesita De ellos Vas a recibir Ese reconocimiento Que es lo que lleva Porque en esta vida Lo único que nos llevamos Es lo que comemos Y el reconocimiento Que dan nuestros semejantes Que no es otra cosa Más que la bendición De Dios Eso es lo que yo creo Que debemos de seguir adelante El servicio Si tú sirves A tus semejantes Estás haciendo entonces El servicio a Dios Y eso es lo más importante Por Dios Y para Dios Vamos a trabajar siempre Y para siempre Hasta los últimos instantes De nuestra vida Porque no hay paso atrás En esta organización No hay marcha atrás Quien tome la decisión De ponerse aquí al frente Es decir Para siempre Y para adelante No importan las críticas Y les voy a decir una cosa Al principio son críticas Y van a ver que después Viene la parte más importante Que son los éxitos Gracias de verdad Por ese espíritu De lucha que tiene Van a tener todo el respaldo De un pueblo Dispuesto a trabajar Para transformar Nuestro municipio Y nuestro estado Y nuestra región Estamos conformando Una fuerza Inmensa Inmensa De verdad Una fuerza Un movimiento real De ciudadanos Que ya están cansados De la política Es decir De la palabra Ahora quieren acción Quieren hechos Quieren trabajo Yo los felicito De verdad Esa valentía que tienen Yo solamente espero Y aquí están Testigos los vecinos Yo solo espero Que esta fila De ciudadanos Vaya creciendo Y que no vaya disminuyendo Yo estoy con ustedes Los voy a ayudar Vamos a transformar Vamos a hacerlo juntos Muchas felicidades Que Dios les dé Mucha salud Muchas fuerzas Y sobre todo Mucho amor Hacia su prójimo Porque eso es lo que necesitamos Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Qué bueno que estamos Disfrutando con ellos En esta comunidad Muy amable ¡A la vio! 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 ¡Cipriano! ¡Cipriano! ¡Cipriano!